Mediante diligencias de allanamiento y control, la policía capturó a ocho sujetos por orden judicial. En el asentamiento humano Bellavista fue capturado alias Rubio, de 28 años de edad. En el barrio Primero de Mayo fue capturado alias Chulo, de 27 años. También en la vereda Campogala fue capturado alias Tico, de 40 años de edad, y quien la policía asegura ejerció el control territorial del tráfico de estupefacientes en la Comuna 3 y El Llanito. Después de más de nueve meses de trabajo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, unidades de la SIJIN realizan el día de hoy un total de nueve allanamientos, afectando y desarticulando el grupo de delincuencia común organizado, denominado Los Comuneros. Delincuentes dedicados al tema de hurto y venta de estupefacientes en diferentes comunas de Barranca Bermeja. También fue capturado alias Caballo, de 33 años de edad. En el ciudad de La Colatón fue capturado alias Balín, de 23 años. En camino de San Silvestre, alias Culebrita, de 18 años. En el sector del Muelle, alias Chucho. Y en la ciudad de Medellín cayó alias Dubán, de 23 años de edad. Se logra la captura de ocho personas por los delitos de hurto agravado y calificado, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Asimismo, en esos nuevos allanamientos se logra la incautación de 526 dosis de marihuana. A estas personas se les atribuye la participación en 10 hechos delictivos ocurridos el presente año en Barranca Bermeja, hurtos a droguerías y también a servientrega, al igual que una arrocera, en la avenida 36. Todos tienen antecedentes delictivos, por lo cual esperamos que después de las audiencias les den una medida intramural. Durante el desarrollo de las diligencias del registro de allanamiento, fueron halladas elementos religiosos que, según la investigación, eran utilizados para realizar rituales antes y después de cometer sus pechorías, como herramientas para evadir el cerco de las autoridades. Fueron encontrados unos elementos religiosos, estamos hablando de unos velones. Se ha establecido que estos delincuentes realizaban algún tipo de rituales, antes y posterior a la comisión de los delitos. La policía asegura que los capturados ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación.